Hola mi gente con ustedes nuevamente en la tarde noche de este domingo. El pronóstico de domingo en la tarde. Recuerde que en este pronóstico nosotros observamos el comportamiento del día, qué estará pasando en la noche, cómo vamos a iniciar la semana laboral, pero sobre todo cómo viene la semana, porque hacemos un recorrido completo de la semana con las anomalías. Así que te pido me acompañe en estos minutos. Si llegaste hoy suscríbete al canal para que sea parte de este ejército de hombres y mujeres resiliente. Y observemos cómo estamos nosotros en esta tarde. Por aquí se puede observar lo que es el huracán Ernesto y mire lo que sale de este Ernesto hacia la parte del Caribe. También aquí hay una vaguada asociada a Ernesto, pero nosotros aquí en el Caribe Central no podemos asociar la actividad de lluvias y aguaceros, tormentas eléctricas de esta tarde a Ernesto, sino más bien a las condiciones locales y a humedad que todavía hay en esta parte del Atlántico. Nuestros hermanos cubanos también tienen en varias zonas que están ocurriendo algunos aguaceros con tormentas eléctricas. También Jamaica, aquí en las Bahamas, la parte de Miami Day y aquí en la Florida. Se observa que está lloviendo esta tarde. Nuestros hermanos de Centroamérica con un ambiente de aguaceros en alguna zona. Esta tarde en Belice y Guatemala se activaron algunas células convectivas, pero prácticamente un ambiente sumamente tranquilo como también la parte de lo que es el Pacífico. No se ven condiciones de grandes lluvias en tierra. Aquí en el Pacífico se ve mucha actividad convectiva, pero no hay formaciones ciclónicas. Ampliemos un poco más esta imagen satelital y observemos un poco más de cerca lo que es el área del Caribe. Observe que Puerto Rico no tiene actividad convectiva esta tarde. Esta energía que está aquí aún no le llega y por lo tanto la Isla del Encanto ha permanecido con mucho calor en este domingo. Sin embargo, mire usted cómo está la República Dominicana. La actividad convectiva, la humedad, la orografía, como yo le decía a usted esta mañana, se activó esta tarde y están ocurriendo aguaceros, tormentas eléctricas, y yo espero que ustedes me puedan mandar los videos por el 809-753-7219, que es la vía de nosotros comunicarnos por WhatsApp. También Haití con algunos aguaceros. Esta tarde, aquí en las Antillas Menores, se observa también un ambiente de estabilidad. Esta zona es parte de la onda tropical que se está moviendo hacia el oeste. Se da cuenta que energía que viene delante es pobre, no tiene prácticamente actividad convectiva. Se puede ver mucho mejor aquí lo que está sucediendo en Jamaica, en la parte centro-occidente de Jamaica, en el suroeste de Jamaica. Y en los hermanos cubanos se puede ver mucho mejor las zonas donde se están originando esos aguaceros. Y usted lo que está sucediendo en Guantánamo. Santiago de Cuba no tiene prácticamente actividad lluviosa. Esta parte excéntrica también de Cuba con algunos aguaceros. Y ya en la Habana hoy están ocurriendo algunos aguaceros. Y hacia la zona de Pinal del Río, el que transite hacia esa zona va a encontrar algunos aguaceros en este hermano país de Cuba, pero en sentido general, buen ambiente. Solo República Dominicana tiene actividad lluviosa convectiva esta tarde. Y vamos a verlo con las imágenes satelitales y los radares. Observemos cómo se ve el ambiente. Ya le decía yo esta mañana, alguna provincia del país se iban a refrescar con las lluvias de esta tarde. Y mire, lo que está sucediendo en esta parte de la vega, sectores de Santiago, Monseñor Noel, en Sánchez Ramírez. Hay más actividad lluviosa esta tarde que la que no indicaban las herramientas. O sea, usted se da cuenta cómo cambia el panorama a nivel de lo real en función de lo pronosticado. Por eso es importante siempre contar con buena información y sobre todo información hecha el día que corresponde. Porque yo le decía a usted esta mañana de la actividad de la línea noroeste Valle del Cibao. Sin embargo, se ha extendido un poco más que lo que indicaban las herramientas. Y mire lo que está pasando incluso toda esta zona del Seibo, Atomayor, que le indicaba esta mañana. En Miche, Sabana de la Mar, se esperaban aguaceros, los haitices. Pero observe lo que está pasando en Villa Altagracia, en Monte Plata. El Gran Santo Domingo se ve nublado, pero la zona de Villa Mella, Sabana Perdida, Hacienda La Estrella, y esa zona norte del Gran Santo Domingo, limítrofe con Monte Plata. Ahí se están generando algunos aguaceros en la tarde de hoy. Aquí donde inicia la cordillera central, Monseñor Noel. Miren la actividad que está ocurriendo en esta parte de Dajabón, hacia la zona de restauración, sectores de Santiago Rodríguez. Pero también observe que la parte norte, allá en Puerto Plata, la zona de Luperón, hacia Playa Lensenada, no se descarta que estén ocurriendo aguaceros en algunos sectores también. O sea, que el ambiente esta tarde, vamos a terminar este domingo con un ambiente de abundante precipitaciones, como lo muestran estas herramientas. Miren aquí en esta parte de Azoa. No está lloviendo en el pueblo de Azoa cuando dio este contenido. Sin embargo, hacia la zona de Peralta, para de las Casas, en esa parte de la cordillera, se estaban generando fuertes precipitaciones. Hacia San Juan de la Maguana, en el pueblo no se veían lluvias. Sin embargo, hacia la parte norte de San Juan, también la zona fronteriza, Elías Piña, ahí se estaban originando precipitaciones. Esto va a continuar. Y las mayores precipitaciones en esta zona del Valle del Cibao y sectores fronterizos. Y para nosotros, observar un poco mejor dónde se están dando esas precipitaciones. Miremoslo aquí, donde está el radar, que por eso le colocamos el radar a las imágenes satelitales. Todo lo que está sucediendo, de acuerdo al radar de República Dominicana, en esta parte del Valle del Cibao, hacia la zona de Alto Mayor, o Saitices, hacia la parte norte del Gran Santo Domingo, esta parte de la cordillera central. La actividad que se está dando en esta zona fronteriza, la línea noroeste, hacia Puerto Plata. El radar que tenemos, que está aquí en Punta Cana, no puede verlo por lo accidentado que es nuestro territorio por las cordilleras. Vamos a esperar a ver si cuando tengamos más radares, entonces ya así podemos tener completo el país. Cuando estemos observando estos desarrollos convectivos, también lo vamos a ver en el radar. Puerto Rico, como les decía, no se ve en condiciones de lluvias. Por eso el radar de Puerto Rico no presenta ecos precipitables a esta hora de la tarde, y así va a permanecer. Ahí está el encanto, lo que resta de este domingo. Durante la noche no se ven condiciones de lluvias. Ya usted pudo observar lo que está pasando con el radar. Este es el radar. Mire lo que está sucediendo aquí en el este. Lo bueno de esta imagen es que luego te proyecta hacia dónde irían esas lluvias. O sea, que también la reflectividad te la pronostica y te dice hacia dónde se estarán moviendo esos campos convectivos, esa actividad que está ocurriendo. Y usted se da cuenta que toda esta parte de la línea noroeste de Monte Cristi, de Puerto Plata, de Valverde, la zona fronteriza, en Santiago de los Caballeros, San Juan de la Maguana. Hacia ahí estarán las lluvias. Más allá de las ocho, nueve de la noche van a seguir ocurriendo precipitaciones en esa zona de la línea noroeste. Y vamos a ver cómo viene este lunes. Iniciamos la semana laboral. Observemos lo que vamos a tener mañana en la tarde. Durante las horas matutinas no hay condiciones de lluvias. Mañana vuelven los aguaceros. Sectores de la cordillera central. Aquí en la capital no se descartan unos cortes chubastos. Igualmente hacia Monte Plata, estos pueblos del noreste. Pero lo que sí se observa es que mañana va a llegar aire con menor contenido de humedad. No hay nada que perturba la atmósfera y por lo tanto un ambiente más estable y de pocas lluvias vamos a tener iniciando la semana laboral. Puerto Rico mañana al finalizar la tarde tendrá algunos aguaceros del centro o sea occidente. O sea que la parte de Aguadilla, Mayagüez se puede beneficiar de algunas lluvias mañana, pero será un ambiente muy caloroso. Así de esa manera vamos nosotros a iniciar la semana laboral. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros en esta semana laboral? Miren ustedes lo que nos indican las anomalías. Usted que llegó hoy aquí a este canal, que se está suscribiendo, esto es un pronóstico climatológico. Donde tengo acá una paleta de colores, el blanco es normal. Los colores hacia la izquierda del blanco son anomalías negativas y a la derecha anomalías positivas. Lo que esto representa, estos colores, las lluvias en función de unos valores normales. Que indica que esta primera semana, y aquí usted puede ver la fecha, será una semana totalmente seca, con valores de lluvias por debajo de lo que realmente deben ocurrir en una fecha como esta, en una semana como esta de agosto. Como usted se puede dar cuenta. O sea, no esperemos día de lluvias significativas, va a seguir el calor. Así que, sea precavido, planifique en función de los calores, porque eso es lo más significativo que vamos a tener. En una segunda semana, aquí se observa que las anomalías son positivas. Pero esto es por flujo de viento del este. Porque quiero decirle, que va a finalizar este mes, y no se va a formar otro ciclón tropical. Hice proyecciones para hablarle a ustedes, y hasta el primero de septiembre no se ve formaciones ciclónicas. O sea, no es que el primero de septiembre vamos a tener una formación. Es que hasta el primero de septiembre llegué analizando, y no se ven formaciones ciclónicas. Muy probable. Vamos a esperar la primera semana, del mes de septiembre, pero en lo que resta de este mes de agosto, no hay formaciones ciclónicas. Seguirá las ondas tropicales saliendo de la costa occidental de África hacia el Atlántico, pero con poca convertibilidad, lo que indica que el Atlántico estará frío en lo que tiene que ver con formaciones ciclónicas. Así que lo que estará haciendo es mucho calor, y ustedes, amigos de las EDES, los distribuidores o los generadores, planifiquen porque vienen picos de alto consumo de energía eléctrica, y eso traerá como consecuencia apagones. Pero además, también, tome en cuenta usted que sufre de algún tipo de enfermedad, que tiene algún tipo de patología, si es diabético, si es hipertenso, ten en cuenta que esta será una semana de mucho calor, y usted debe de cuidarse. Así que ese paraguas, cambiémoslo por sombrilla, para cubrirnos del sol y el calor abrazador que hará esta semana de pocas lluvias en la República Dominicana. Lo veo tempranito mañana, como siempre.